Y que todo el gol es muy importante, es que eres el primero que habría ganado. ¿Y cómo ha sido? Porque además... Sí, bueno, al final yo creo que es difícil, ¿no? Estás jugando un partido muy parejo en la solicificación de dónde estábamos y bueno, yo creo que al final el primer gol te da esa confianza, pues al final que luego han venido los otros dos y menos mal que hemos venido tres porque si no, no nos llevamos el partido, ¿no? Pero bueno, sí que es una victoria muy importante, una victoria que yo creo que la hemos sacado entre todos, la gente ha empujado mucho, la fricción ha estado enorme, el equipo ha salido muy enchufado y bueno, luego la segunda parte ha sido otra historia, pero bueno, yo creo que lo más importante y las conclusiones que tengo que sacar es que el equipo ha sacado los tres puntos que eran esenciales. Y gracias a ese tercer gol, ¿no? ¿Cómo lo habéis visto vosotros? ¿Habéis quedado? Pues sí, yo he sacado el córner y he sacado el córner y no sé, ha habido unos rechaces y no sé qué, tampoco lo he visto muy bien, claro, luego ha empezado a pitar, luego no sé tampoco muy bien cómo ha sido, pero sí que es verdad que ha habido despejar alguno, le ha dado a Ñigo en la cabeza y le ha hecho sangre, se ha ido a limpiar y le ha sacado la tarjeta, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final, pues luego ha sido la bolsa con la segunda, pero bueno, yo creo que nos tenemos que quedar con la victoria, con esa primera mitad que hemos hecho, yo creo que es muy muy buena y que bueno, yo creo que era vital, ¿no? Como os he dicho. De algún modo, en la segunda parte, ¿qué ha pasado? Porque psicológicamente el equipo ha dicho 3-0, vamos a intentar reservar, ¿ha habido opciones de ampliar la cuenta? Sí, yo creo que ellos, bueno, al final han trao Mario, también les ha dado mucho dinamismo en el centro del campo y yo creo que, pues bueno, al final todos conocemos al Hércules, todos conocíamos los jugadores que tienen que han jugado en primera misión, hasta hace el año pasado, ¿no? Y bueno, yo creo que han cogido el balón, que es lo que les gustaba a ellos, lo que no han podido hacer en la primera parte y sí, pues al final hemos podido matar, matarles a la contra, no lo hemos hecho y sí que es verdad, pues que nos han metido uno, luego la expulsión de Íñigo, pues bueno, al final también se han acumulado ciertas cosas que al final, pues, nos han metido el segundo o la última hora y sí que hemos sufrido el último medio minuto, ¿no? ¿Has visto el partido empatado del partido? No, no, yo creo que no, yo creo que el equipo ha transmitido muy buenas sensaciones a primera parte, luego en la segunda, pues, nos han metido ese gol, luego la expulsión, pero bueno, yo creo que nos tenemos que quedar con esa primera mitad que yo creo que hemos hecho muy buena, que hemos apretado todos y bueno, yo creo que a partir de ahí, pues, a intentar sacar la victoria ya en las formas. Y tres puntos súper importantes, ¿no? Vitales casi, pues, para no quedar descolgados y para dar aire, ¿no? Sí, bueno, yo creo que al final, como te he dicho antes, yo creo que eran tres puntos, no eran al final, porque al final ni sacando los tres puntos ni nos íbamos a salvar, pero bueno, yo creo que sí que eran tres puntos muy importantes, que al final, pues, nos dan esa cierta confianza contra un rival que estaba ahí con nosotros, que luego igual no quiere decir que esté al final de temporada, pero bueno, yo creo que al final, pues, tiene un gran equipo, pero bueno, yo creo que sí que eran tres puntos importantes, que el equipo los ha sacado y nos quedamos con eso, yo creo. Amigo tuyo, el portero de... No, 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 la verdad es que al final, pues, se ha centrado, bueno, yo creo que se ha ido envenenando un poco y bueno, pero al final ha entrado, que es lo importante, y yo creo que nos tenemos que quedar con eso. Una victoria también, aquí en Anduba, que ya era ahora, ¿no?, también un oficiado. Sí, sí, yo ya te he dicho, al final, yo creo que el oficio también, desde el primer minuto, ha estado empujando, hemos entrado enchufados, yo creo que les hemos apretado, no estaban cómodos, luego nos hemos encontrado con ese primer gol también, pues, que nos ha dado esa confianza, esa tranquilidad, yo creo también un poco, hemos seguido apretando, lo bueno es que ese hambre que hemos tenido, que a pesar de estar 1-0 y 2-0, pues, hemos seguido apretando para meterles ahí, y al final, pues, sí que es verdad, que nos hemos hecho 3 goles, que otra vez igual, con demás ocasiones, pues, no, no hacemos ninguno, ¿no?, pero esta vez, pues, mira, a pesar de no haber hecho igual tantas ocasiones como otras veces, nos han entrado goles y nos hemos ido, les quedamos con una renta muy buena. ¿Todo? Gracias. Vale, muchas gracias.